Música No señor, aquí no, aquí no, si quiere allá afuera No señor, aquí no, 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 allá afuera No, adentro no la institución Alamada, ¿por qué? ¿qué estamos haciendo? Pero entonces desnúdenlo Pero entonces desnúdenlo No señor, violentado Ay, ¿cómo usted no va a tener un carter aquí? Porque esto hay un hombre, como dominicano Todos dominicanos tenemos derechos Claro ¿ archeología? ¿Por qué aquí adentro estamos? Republican Dominicana ¿Estamos? En la calle Que quiten los por los archaeological Desdudan, no, entonces Sí, pero hay una cosa Hay una cosa Y son los campesinos Bien, no hay problema Y usted no está Contaporna ¿No? Hay un tabaco Violentando El vídeo Como leones. Lo que ustedes están viendo en este video, pues ha ocurrido ahora en la mañana, precisamente con los campesinos del Ceibo. Ustedes recuerdan toda esta lucha que tienen los campesinos del Ceibo con relación al tema de los terrenos, que han tenido de hecho reuniones y contacto con el Poder Ejecutivo para dar respuesta a esta situación. Pues en la mañana de hoy, ellos están justo en este momento en el Instituto Agrario Dominicano y nosotros ahora estamos haciendo contacto directamente con el Padre Miguel Ángel Gullón y parte de esta comitiva de los campesinos del Ceibo para que nos expliquen lo que está ocurriendo en este momento y la razón por la cual ellos se encuentran en ese lugar. Así que vamos ahora a abrir nuestra conexión vía Zoom con ellos que están directamente en el parqueo del Instituto Agrario porque aparentemente no han podido ingresar con relación a lo que ha ocurrido en la mañana. Padre, muy buenos días. Gracias por hacer la conexión con nosotros. Muy buenos días. También a Dicebles, una cosa como es, a los amigos y amigas que están en sintonía. Gracias por su solicitud. Aquí estoy acompañado de la directiva de la asociación Mamá Tingo de los Peregrinos del Ceibo donde hemos sido citados esta mañana a las dos de la mañana para dar seguimiento al proceso de diálogo con nuestro gobierno de que les fueran restablecidas las tierras de las que fueron injustamente desalojados en el 2018 donde mataron a un niño de 12 años, donde hubo varios campesinos presos. Y esta mañana, pues cuando llegamos con nuestros polocher de peregrinos, una pequeña pancartica con la que recorrimos cinco días en el mes de diciembre, ustedes lo saben, pues fuimos rodeados de mucha policía y arrebatados de nuestras pertenencias y también de la zapacata que teníamos delante. Pero yo quiero que sean ellos, los que realmente cuenten cuál es la situación, que ahora ya son casi las 12 del mediodía y todavía no hemos entrado a esta casa de gobierno. Tengo a mi derecha a Udilín, Hubiera y también a Nancy. Son miembros de la asociación. Buenos días, ya cuéntenos precisamente qué pasó ahora en la mañana. Sí, muy buenos días. Nosotros estamos demasiado indignados por el comportamiento de la seguridad de aquí del Instituto Agrario. Realmente el comportamiento no se identifica. Primeramente no se identifica el coronel de aquí que atiende aquí, que es el encargado de la seguridad del recinto. Y también un capitán que hay aquí de una forma violenta, sin identificarse, que arrebataron de una forma inapropiada el cartel que tenía nuestro compañero Miguel Ángel. No respetando la vestidura como sacerdote que tiene nuestro compañero, un hombre que se ha dado en apoyar a las comunidades más en pobreza. ¿Y los campesinos del Cego que le pongan ese título? Bueno, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que realmente ellos puedan sanar esta situación, porque las autoridades, los oficiales que están en las diferentes dependencias del Estado, en la oficina, en este caso el Instituto Agrario, no pueden usar esa violencia de una forma y menos, o sea, en contra de un hombre como es Miguel Ángel. Y esta asociación que ha venido de una manera pacífica aquí y ellos han abusado, han violentado realmente los derechos, le han quitado el derecho al campesino. Le dije en una expresión a él que el nosotros estar aquí honra al Instituto Agrario, pero la actitud de ellos deshonra esta entidad. De manera particular... Sí, antes de comenzar con Carmela, padre, veíamos que en el video ustedes hacían reclamo de que le quitasen la ropa de manera particular. ¿Alguna de esas autoridades del Instituto le han dado la cara precisamente ante el incidente que ha ocurrido y para qué hora exactamente estaban convocados para el día de hoy? Bueno, Carmela habla hoy. Bueno, buenas tardes. No, ellos cuando nosotros llegamos, ellos se quedaron asombrados, luego nosotros llegamos y abrimos la pancarta y ellos de una vez, desde que vieron los peregrinos, me vieron a mí con el t-shirt, de una vez empezaron a rodearnos de policía. Yo creí que estábamos de nuevo en la fase pasada, cuando nos agredieron allá en el palacio, que en cuestión de segundos no tiraron bombas, lacrimógenas y todo. Yo pensaba que era ese momento, porque de una vez empezaron a salir los policías, de una vez ellos por todos lados y empujándolos, el padre. Nosotros llegamos aquí a las 10 y 3 de la mañana. Mira la hora que es que no nos atienden, porque están en reuniones y bajaron y subieron como con una adema y nosotros estamos aquí discutiendo ellos con nosotros. Viene el capitán Roble, apellido Roble, fue que le arrebató la banderita al padre por detrás. Vino como primero, después que lo insultó, volvió por la parte de atrás, cuando el video no lo captó en ese momento y le arrebató la palgata, la bandera al padre. La palgata. Sí, la palgata al padre. Y empezó a decir, y a decir cuánta incoherencia ellos mismos, a ir discutiendo con el padre, que el padre dijo, yo voy a hablar con el presidente, habla con quien usted quiera, como con esa prepotencia, que ellos se creen que esto aquí es de ellos. Y nosotros venimos aquí a buscar soluciones de tantos tiempos que no nos atienden y ellos saben porque el presidente le dijo que nos resolvieran a los peregrinos del Seibo y todavía las horas que nosotros estamos dando lástima y pasando hambre porque ellos no se acuerdan del compromiso que tienen con nosotros. En el caso particular, ustedes han dicho que quien ha tomado la autoridad en ese momento es el oficial de seguridad que está en el Instituto Agrario. ¿Ninguna autoridad del Instituto Agrario ha hecho contacto con ustedes hasta ahora? No, él es que está allá alante de León y el coronel, son dos, hablándole mal a uno y ellos están ahí muy cosas. Incluso yo fui al baño y me hicieron que yo me cerrara este abrigo porque dijeron que yo no podía entrar adentro con esto de los peregrinos. No puedo entrar adentro. Y yo le digo, pero ¿por qué? Si yo tengo mi t-shirt puesto. Dicen, no, tienes que cerrarte el abrigo y si no, no entras. Y tuve que cerrar mi t-shirt. En la época de cuando la marcha verde a las instituciones públicas se prohibía ingresar con una prenda verde, es lo que estamos viendo ahora que está el Estado volviendo con la misma práctica que se cuestionó en el pasado. Es así, correcto. Gracias, Nancy. Carmela. Sí, buenos días. Mi nombre es Carmela. Sí, nosotros estamos aquí buscando solución a nuestro problema que ya tenemos cinco años desalojados de nuestra tierra, que nos la arrebataron arbitrariamente. Y nosotros queremos solución porque yo creo que ya está bueno de maltrato, de abuso. Y lo que pasó hoy fue, para mí fue un caso irremediable porque le tomaron un respeto muy fuerte a nuestro sacerdote, Miguel Ángel Grullón, una persona de mucha paz y una persona muy humilde. Es cuando. Gracias, Carmela. El pastor Silvio Molina. Yo quisiera hablar con todos, de verdad que sí, pero aquí el tiempo ya se nos ha hecho un poquito corto, lamentablemente, pero sí quisiéramos hacer el compromiso para ver si mañana podemos tener más amplio todo lo que estamos teniendo o lo que ha pasado ahora en el Instituto Agrario. Pero quiero, por favor, que usted me reitere qué fueron o a qué fueron al Instituto Agrario a esta hora de la mañana o a esta hora, ya prácticamente el mediodía, que no han podido ser recibidos por las autoridades y el impedimento que se le ha hecho. Le habla el pastor Silvio Molina, yo soy el vocero de la asociación. Nosotros vinimos a lo mismo que fue Jesús del Calvario. Nosotros vinimos a lo mismo a que se nos resuelva el problema de estas 613 familias que fuimos desalojados de una forma vandálica y delincuencial en aquellas 20.019.8 tareas de tierra que son del Estado Dominicano, son del Instituto Agrario Dominicano. Y por ende, nosotros estábamos allí trabajando, preñando la tierra y poniéndola a parir para que los plátanos no se vean como están a 40 pesos. Usted oye así, los demás rudos agrícolas que están por las altanubes, es producto de esto que sigue lamentablemente igual en nuestro gobierno del cambio. Y es porque el gobierno da una orden y los funcionarios hacen otra. Aquí, donde quiera que vamos, hay mucha espuma y nada de chocolate. A nosotros no se nos ha resuelto el problema todavía. Años vienen y años van y aquel cubano con esas 20.019.8 tareas de tierra todavía abriéndose, burlándose de nosotros y burlándose de este país porque no hemos podido poner a parir la tierra como la teníamos nosotros con esas 613 familias allí apostados, trabajando, sembrando y como hermanos allí. entonces nosotros hemos venido hoy de una forma vandálica, totalmente vandálica, fuimos despojados hasta de un letrerito que nos identifica a nosotros como los peregrinos del Seibo. De modo que nosotros hemos llamado al país, no sé a quién más, pero al país es que tenemos que informarles que los peregrinos del Seibo vamos a tener que tomar justicia, vamos a tener que hacer alguna actividad para que la prensa, ustedes y los demás gente sensata y justa que están con la lucha justa de nosotros, nos acompañen y apoyen esta gran lucha que está basada en la ley 58-79 ley de la creación de la reforma de la reforma. Nosotros tenemos aquí el plato. Muchísimas gracias. De verdad que es una pena esto que está pasando y que este gobierno esté repitiendo prácticas que en el pasado pues se habían cuestionado. Nos mantenemos al tanto de lo que ha pasado con los peregrinos del Seibo y nosotros prometemos traerles más detalles mañana en la próxima entrega de la cosa como es. Ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por la fidelidad de su sintonía. Gracias.